En las elecciones presidenciales de segunda vuelta, las autoridades no están dejando nada al azar. Por esta razón, los miembros del Comité Ampliado de Seguimiento Electoral de Sucre se enlazó con el Ministerio del Interior para atender recomendaciones del nivel central y ajustar detalles durante la jornada electoral. Para articular de una manera clara, precisa, sobre el desarrollo del certamen que se realizará el próximo 17 de junio en la segunda vuelta, tanto a nivel territorial como a nivel central, de manera que se sacaron excelentes conclusiones y temas muy precisos. ¿Cuáles eran las conclusiones? Pues se presentaron algunos temas relacionados con situaciones muy casuísticas, por ejemplo, una situación como que en el municipio de Roble y se pudo constatar a través de la intervención del representante de Colombia Humana de que se encuentran satisfechos y conformes con toda la logística electoral y cómo se ha disertado y se ha desarrollado el proceso, tanto en la primera vuelta y con las expectativas que hay en la segunda vuelta. Haciendo una revisión a nivel Ministerio del Interior, cómo están las capacidades de las diferentes instituciones para el certamen electoral del próximo domingo. En cuanto a la Policía Nacional, pues tenemos un dispositivo muy similar al que se tuvo en la primera vuelta. Tenemos comprometidos 1.200 hombres aproximadamente con refuerzos que nos llegan de Bogotá para dar el cubrimiento a los 235 puestos de votación que tiene responsabilidad la Policía Nacional en el departamento. De la misma manera, también se ha dispuesto un equipo de policía judicial para que acompañe las diferentes mesas de justicia en los 26 municipios del departamento y tenemos unas burbujas especiales conformadas por inteligencia, policía judicial, tanto de Gaula como de policía Sijín, para apoyar esos municipios en los cuales se han establecido algunos riesgos a nivel de la Defensoría del Pueblo con las alertas que se han generado en el departamento. En Sucre tenemos un antecedente muy positivo, lo sucedido el 27 de mayo y que como en corregimiento boca cerrada se pudieron instalar las mesas de votación que esperamos para este caso sea igual. Hemos venido trabajando con este corregimiento, con este municipio de San Onofre para que se pueda instalar nuestro puesto de votación allá y los ciudadanos de este corregimiento puedan ejercer el derecho al voto. Así las cosas, usted podrá salir con tranquilidad de su casa al puesto de votación asignado para que elija al nuevo presidente de Colombia que está entre los candidatos Gustavo Petro de Colombia Humana o Iván Duque de Centro Democrático. Trenoticias para estar bien informado.